Bueno, aquí estoy, dando la cara. Me habéis comentado muchos fanáticos del Barça, evidentemente, de que le dé la cara sobre el insulto de Vinicius Junior al árbitro. He comentado en Twitter, he comentado en YouTube de que iba a hacer un vídeo respecto al caso de Vinicius Junior, del partido de ayer de Vini, de lo que pasó, del insulto y demás. En plan, ¿cómo es que al final Lewandowski le caen tres partidos por tocarse la nariz y a Vinicius, que insulta al árbitro, que le llama loco, pues no es expulsado y hay un barra libre en ese aspecto. Y que, pues al final, esto es lo que me dicen algunos, que al final, pues Vinicius, con el tema del racismo, pues que se intenta defender lo indefendible. Bueno, yo voy a intentar hablar como persona, ya evitando, evidentemente, hablar como madridista, fanático, lo que sea. Me gustaría que, si quieres comentar en este vídeo, hagas lo mismo. No me hables como culé. No me hables como culé, no me hables como madridista. Si quieres opinar, yo voy a leer los comentarios, que se quiten la camiseta. Yo voy a leer los comentarios, que se quiten la camiseta, porque todos sabemos que mi comunidad de Twitter es muy tóxica. Es decir, yo no puedo decir nada en relación a favor del Real Madrid, porque se me viene, vamos, prácticamente todos mis seguidores, prácticamente casi todos, me atacan encima. Luego está en ese otro porcentaje, que sí, que van con la coña, el típico pique normal y sano entre madridista y culé, que es obvio perfecto y me encanta ese pique, de hecho. Me encanta ese pique, ¿no? Porque es algo natural y siempre ha estado. Pero luego están los tóxicos que, incluso por una opinión mía que yo tenga del Real Madrid o del Barça, sin ningún tipo de hacer, sin ninguna intención de hacer daño y tal, pues se me ataca como si fuera, vamos, a nivel de insultos, a nivel de mierda. Es decir, es una mierda Twitter, ¿no? En YouTube, algo parecido, pero menos. En menos. Vamos a hablar del caso de Vinicius Junior, en definitiva, porque lo que más se está comentando en la plataforma de Twitter, al menos en mi comunidad, que por qué no se sancionó a Vinicius Junior cuando se vio un primer plano de Vini, diciendo, vete a tomar por culo, hijo de puta. ¿Vale? Parece que en ese plano iba pasando el árbitro y parece que se lo va a decir a él. No, parece que se lo dice a él, ¿no? Me gustaría ver otra perspectiva, ¿no? En plan, desde arriba o desde la espalda de Vinicius Junior para ver si realmente está siguiendo con la mirada al árbitro. Pero bueno, parece que es al árbitro, ¿vale? Yo para empezar, y espero que estéis hasta el final del vídeo, yo para empezar sí que es cierto que esto lo dice con un tono lo suficientemente alto para que lo escuche el árbitro y el árbitro lo sancione. Estoy incluso de acuerdo. Ahora, a esas personas que están criticando el insulto y la vara libre esta de Vinicius Junior que puede insultar y no pasa nada, ahora os pongo yo en contexto. Yo reconociendo de que esto puede ser una sanción, de que esto puede ser roja, de que esto incluso si el árbitro es consciente y lo escucha y, bueno, pues hace como largas, eso está mal, y que si lo ha escuchado lo tendría que haber sancionado, yo sabiendo que Vinicius también es un joven de 22 años que se calienta fácil también, que es un tío con carácter, que es un tío que si le buscas le encuentras muy fácil, decirme por qué estos se callan a la hora de criticar el minuto de silencio, de no criticar el minuto de silencio que rompe el sadar con Vinicius hijo de puta. Y yo ayer esto lo puse en Twitter y me pareció tan lamentable las contestaciones, tan lamentables. Es decir, yo pongo, vaya falta de respeto que rompan el minuto de silencio con Vinicius hijo de puta. Y no estoy ahí defendiendo ni siquiera a Vinicius Junior. Estoy defendiendo a que están rompiendo un minuto de silencio por respeto a las víctimas de Turquía y Siria. Y se rompe ese silencio. Con honor, con el respeto, por así decirlo, a las víctimas. Hay que ser cabrón. Aquí ya no estamos hablando de Vinicius Junior. Y yo pongo ese comentario y aún así sigo viendo, no, que Vinicius se lo merece, de que Vinicius tal, de que Vinicius provoca, y el Vinicius quedando insulto al árbitro. Esto no tiene nada que ver. Me parece súper, hiper, mega grave que se rompa un minuto de silencio con un Vinicius hijo de puta y encima el salar riendo. Imagino que no serán todos los que están en el salar, pero se escucharon carcajadas. Esto es grave. Esto es grave, ¿no? Yo realmente lo he dicho, ¿no? Os hago saber que en todas las semanas va a haber siempre algo con Vinicius Junior. ¿Por qué? Porque hay cámara siempre exclusiva con Vinicius Junior. Cualquier cosa que haga, cualquier cosa que se levante, se caliente o se encargue con alguien, ¡pum! Ya hay un reportaje, ¿no? Después, al final del partido, con la cámara de Vinicius Junior, ¿qué es lo que ha hecho hoy? Yo, de hecho, estaba viendo el partido, casi casi al final, y yo veía la etiqueta de abajo, ¿no? De la zona, en plan, no te pierdas el foco de Vinicius Junior o el show de Vinicius Junior, no sé qué era. En plan, para que repasemos todo el partido de Vinicius Junior en primer plano. Un seguimiento que ya, vamos, es hasta sospechable, ¿no? Luego en gol, no sé si creo que es el canal de gol, ¿no? Hablando del tema este de Vinicius Junior, del insulto al árbitro, porque ahí sí que lo han comentado, por supuesto que sí. Se preguntan, se preguntan, que no hay un día que no se hable de Vinicius Junior. ¿Cómo no va a haber un día que no se hable de Vinicius Junior? Si hay un seguimiento brutal. Es decir, se han puesto esas cámaras, no, incluso esas fotos de Vinicius como comiéndose a Moy Gómez. Cuando esas imágenes vienen de un Moy Gómez que se levanta rápidamente y se encara primeramente con Vinicius. Claro, Vinicius entra también siempre a los trapos, ¿no? Es un tío, insisto, con una mecha muy corta. Es un chavalito de 22 años que estamos hablando de que en ese momento y en estos momentos ni el Real Madrid ha apoyado, ni en esos momentos que tanto le daban, que tanto le han insultado y tal. Los compañeros no lo han apoyado hasta hace poco y nadie prácticamente le ha estado defendiendo. Al final Vinicius estaba solo contra el mundo, ¿no? Al final, pues el chico, ¿qué va a hacer? Por rebelarse, ¿no? De hecho, de hecho, se ha visto ahora una noticia de que la policía ya identificó al aficionado que llamó Mono a Vinicius Junior, ¿no? Han tardado semanas, pero para sacarlo de Vinicius, hijo de puta, han tardado segundos, ¿eh? De hecho, también he escuchado hace poco que también hubo insultos racistas a Vinicius Junior ayer en el Sadar. No se escucha, Mono, no sé qué, tal, en fin, lo de siempre, lo de cada estadio, ¿no? Y como que se está normalizando. Y con el tema de no, no es tema de racismo porque luego hay otros también, ¿no? ¿Por qué a Suamení no le dicen nada? ¿Por qué a Rudiger no le dicen nada? ¿Por qué a Rodrigo no le dicen nada? ¿Pero qué tiene que ver? La cuestión es que hay racismo con Vinicius Junior. Hay racismo con Vinicius Junior, ¿no? Y esto es algo que realmente la gente poco entiende. Ayer incluso Herrera, el guardameta del Osasuna, dice lo siguiente. Vinicius ha tenido un comportamiento normal hoy. Hay que parar un poco con lo que está pasando con él. ¿Qué pasa? Esto, afinalmente, son como críos, ¿no? Cuando tú les dices, hay que parar, hay que parar, hay que parar, más van a hacer. Más van a hacer, ¿no? Ayer Courtois también lo dejó bastante claro, ¿no? Bueno, ayer incluso, aparte de hijo de puta y tal, a Vinicius Junior, también declaró Courtois que escuchó Vinicius Muerte y todo esto, ¿no? Dicen, no hay que mirar tanto a Vinicius, hay que mirar más a la gente. Y esto es algo que se me ha quedado grabado. Hay que dejar de mirar tanto a Vinicius y mirar más a la gente, ¿no? Diciendo que incluso besa en el palco que hay niños con sus padres haciendo peinetas a los jugadores. La verdad que es algo lamentable, es algo lamentable. Yo, en conclusión, lo que os quiero decir, y que no he destapado todo ya, ¿no? Lo del partido de ayer, considero que al final, y lamentablemente, esto va a continuar siempre y cuando los medios sigan dando tanta bola. Porque esto también viene por culpa de los medios. Porque este foco a Vinicius viene por culpa de los medios. Porque estas encuestas de Vinicius, si es un provocador o no, viene por culpa de los medios. Viene por culpa de las redes. Viene por culpa de todo esto. Entonces, al final, sabiendo que en todos los partidos, en todos los partidos, porque yo he jugado a fútbol y no profesional, imagínate, en lo profesional, en la élite, todos los jugadores se encaran unos con otros, todos los partidos se calientan, y no hay cámaras en primer plano, no hay seguimiento a un jugador en especial y tal. Os recuerdo, os recuerdo a muchos, las exhibiciones de Suárez contra el árbitro. Llamándole cagón, llamándole de todo, poniéndosela aquí enfrente, como si le fuera a pegar, y nunca fue expulsado Luis Suárez. ¿Vale? Y Suárez también era un poquito, eh, leñero. ¿Eh? Yo, yo sinceramente espero que Vinicius pueda, pueda llegar a, eh, a vivir tranquilo, a hacer partidos tranquilos. Es difícil pedirle que no dé tanta bola, pero es que al final, eh, el que el árbitro sea permisivo cuando le, le meten de coces, el que el árbitro sea permisivo cuando le buscan una y otra vez, el que no haya incluso más justicia con ese tipo de insultos, que ahora, pues, lo dicho, ¿no? Es que ahora parece que están moviendo un poco las cosas, encontrando a, a gente que tenga esos insultos racistas. Al final, los insultos realmente se han visto siempre en todos los estadios. Es algo que incluso hasta está normalizado. Pero se está llevando a caso, eh, una serie de insultos que no se pueden permitir en los estadios. Y ahí tiene que identificar el mismo día, porque hay cámaras por todas partes, el mismo día tiene que identificar al tío, eh, que cometa ese tipo de infracciones. Y pum, multaza. Y no puedes más, entrar más en el estadio durante toda la temporada. A tomar por culo. El siguiente, lo mismo. Ya veréis como el tercero se lo empieza a pensar. Y el cuarto ya dice, vamos a callarnos ya un poco y vamos a disfrutar del partido. Eh, qué malo eres, todas estas cosas siempre han estado en todos los partidos, ¿no? Pero yo no os voy a decir basta ya, porque al final, diga yo basta ya, diga yo tal, es que os la va a pelar a todo el mundo. Seguiréis insultando a Vinicius y seguís rajando contra Vinicius. Que Vinicius no lo hizo bien. No lo hizo bien. No lo hizo bien. Se calentó y contra el árbitro, si llega a estar el árbitro atento y lo llega a haber escuchado, eso es roja incluso. Es una falta de respeto. Pero esto lo hacen un montón de jugadores. Lo que pasa es que hay mucho, mucho primer plano de Vinicius Jr. Y qué malo es Vinicius Jr. y qué provocador es y qué tal, no sé cuánto. Vinicius es un jugador de 22 años que está soportando una presión impresionante, tremenda, que no todos la podrían soportar. Que no todos la podrían soportar. Y estoy de acuerdo de que todavía es un niño que tiene mucho carácter, que tiene mucha mecha corta, que entra muy fácil. Que cuando a Vinicius se le provoca, él también sigue el juego. Y eso, esa parte no me gusta. Esa parte no me gusta. Espero que Vinicius encuentre la fórmula para estar ya más en el partido y no entrar tanto en disputa ni nada de esto. Ojalá, pero también espero que se tomen más medidas. Con los estadios, más medidas. Con los árbitros, cuando empiezan a cazar a un jugador, empezar a protegerle más. Sobre todo cuando van a por un jugador, por así decirlo. Que se proteja más. Que se proteja más. Que si haces dos, la tercera que sea amarilla. ¿Me entiendes? Y ya está. Y ya está. Que si Vinicius vuelve a, por ejemplo, vuelve a insultar o lo que sea. Y lo escucha al árbitro, que le sancione. Si Vinicius hace una falta peligrosa, que se le sancione. Y si Vinicius empieza él provocando, que se le sancione. Claro que sí. Como a todos los jugadores. Pero no. No toca. No toca eso. Al final, siempre, para mi audiencia, siempre Vinicius era el malo. Considero que, insisto, ayer se equivocó. Pero también el Salah se equivocó. También el árbitro se equivocó. Y esto, lamentablemente, se irá. Y es una pena. O se ponen llamados a la obra. O esto se irá hasta que Vinicius se marche del Madrid. Hasta que Vinicius se marche del Madrid. Se ha ido una pena. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.